El Tato García López El Tato García López Que quiere ahora por adentro cortarle Pero no le alcanza El piloto de rectificación El Salverdi Que queda por detrás de Coutini Por delante de Paglia Lunga ENE Distribución Estado para tu construcción Con el más amplio stock Y el mejor precio Sigue cuarto y prolijito Hawk El piloto 0KM Que tiene que aguantarlo Al osito Shelby Que viene como los bomberos de atrás Atrás del Shelby Está el colo Pereira Miralo al osito Cómo le corta Hawk Pone el auto por adentro Se tocan, se enganchan Se raspan Y por eso el colo Pereira Hace un 2x1 Y dice gracias Soy el nuevo cuarto De este repechaje Si de cara en repuestos Stock, servicio y trayectoria Pasó Coutini Pasó Paglia Lunga Pasó el Tato García López Y acá viene el baile Con Hawk Con el colo Pereira Con Seba Luig Y con Shell Todos luchando Por esa famosa Cuarta ubicación Que por ahora La tiene el colo Pereira Y Hawk va A tirarse de punta A la curva 3 Por ahora no le alcanza Vienen todos para entrar En la última vuelta de carrera Pasa Coutini Pasa Paglia Lunga Pasa el Tato Y yo me divierto acá Con Hawk Que por adentro pudo Con el colo Pereira Y va a tratar de redondear La carrera Pero se le viene el osito Otra vez Que ya le superó el colo Y es el nuevo quinto El puntero se llama Gustavo Coutini Está en la curva Color Shop Y viene para ver La bandera cuadro En primera ubicación Va ganar Ganó Ganó Coutini Con Paglia Lunga El Tato Y el cuarto Finalmente es el piloto 0KM Gastón Hawk El tercero de Pechaque